Efectivamente, ayer se dio inicio al curso de ingreso en el marco de un paro nacional. Se evaluó en el marco de la Asamblea Interclaustro que venimos llevando a cabo en nuestra institución. Realizar el ingreso de todas maneras, recibir a quienes ingresan por primera vez a la universidad, pero también dar cuenta de la situación en la que nos encontramos y la situación que estamos atravesando, no solamente en el curso, sino en todo el sistema universitario público nacional, porque esto condiciona efectivamente no solamente el cuatrimestre, sino también lo que es la educación pública. Y efectivamente, para lo que es el funcionamiento de la universidad pública, lo que es la Universidad del Comahue, la rectora de la Universidad del Comahue la semana pasada, dio cuenta justamente de los números con los que se cuenta y efectivamente desde el Gobierno Nacional se ha otorgado solamente un tercio del presupuesto necesario para funcionar, no solamente en términos de pagar los servicios y de todo lo que hace al edificio, sino concretamente también los salarios, que son docentes que están concursados, no docentes que están concursados, y que pone también en una debilidad muy fuerte todo lo que es la tradición histórica de nuestra universidad pública. La universidad pública argentina tiene una tradición inmensa desde la reforma universitaria de 1918, que ha sido además un legado fundamental en todos los procesos revolucionarios latinoamericanos, pero que además desde los 40, justamente a partir de la gratuidad universitaria, ha sido una herramienta fundamental para la movilidad social ascendente. Entonces, no queremos bajo ningún punto de vista corrernos de ese derecho, y lo vamos a defender no solamente por la universidad pública, sino también como derecho fundamental dentro de lo que hace nuestra organización social y lo que hace también a una apuesta a futuro para nuevas generaciones. Y convocamos nuevamente a una asamblea mañana miércoles a las 19 horas, en el Hall del Cursa, donde la idea justamente es poder discutir y pensar planes de lucha, efectivamente, porque primero es necesario saber con qué información contamos para poder ver también qué actividad llevar adelante, y a sabiendas también que uno de los objetivos de este Gobierno Nacional es vaciar las aulas, por lo cual también nuestras intervenciones buscan dar cuenta de una intervención en las universidades de forma activa, haciendo paro sí, pero planteando charlas, haciendo paro sí, pero dando cuenta de por qué se para, para qué se para, y cuáles son las disputas para garantizar justamente el derecho de todas y todas a una educación de calidad superior, gratuita, y que es un derecho de todas y todas en nuestro país. ¿En qué horario van a estar realizando las asambleas si extendemos la invitación? La asamblea interclaustro se va a realizar en el Hall del Cursa a las 19 horas, justamente permitiendo que la mayor cantidad de personas, que trabajadores, trabajadoras y estudiantes puedan participar. e invitamos también a que puedan sumarse también toda la comunidad universitaria para poder discutir justamente cómo sostenemos este derecho que tenemos.